Yo soy para ustedes, niños soldados, que le traen familia, profesión, comunidad para defender esta gente. Yo soy yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de puro por ustedes, porque prefiero morir en una calle al cojero y no estar con su red y bien vestido con el cartón de cañada patria y alegría. Unir al destino, el grito de ataque, la niña es gigante, no va a cantar. Coquita y silencio, y la esposante, que la patria firma de Cucicara. Con su palo tiene alto, la guerra pagada, el lugar es el manto de la libre amada. Nuestra tierra orgullosa, para siempre arrepentir. Ganarán, y todo, no hace nada, que no se quiten. ¡Viva, Bogotá! ¡Viva! ¡Viva, Bogotá! ¡Viva, Bogotá! ¡Viva, Bogotá! ¡Viva, Bogotá! ¡Viva, Bogotá! ¡Viva, Bogotá!